Dicen que todo tiempo pasado siempre fue mejor y el día de hoy tenemos un tier list en el cual pues vamos a corroborar o desmentir este dicho porque tenemos los escudos antiguos del fútbol colombiano, todos los equipos que existen actualmente en primera o en segunda tienen acá el primer escudo que utilizaron, con el cual los fundaron, con el cual los crearon y vamos a debatir y vamos a calificar cuáles de esos escudos eran, como lo pueden ver ahí, perfecto o sea que no lo tuvieron que haber cambiado nunca, ese estaba hermoso, buenos digamos que no estaban mal para ser un escudo bastante viejo iguales aquellos escudos que casi que no cambiaron absolutamente nada, son exactamente el mismo escudo pero cambió la tipografía de las letras, cambió el color pero el escudo es básicamente el mismo y tenemos la categoría de menos mal cambiaron, son aquellos escudos que apenas ustedes lo vieron dijeron que porquería menos mal que cambiaron el escudo por el que tienen actualmente estamos listos para calificar, vamos a meternos acá en líos y en embrollos veo que hay muchos en el chat que están viendo las imágenes y dicen Camilo, ¿es en serio esos son los escudos? ¿de verdad esos son los escudos que tenían los equipos del fútbol colombiano? y sí, vamos a empezar a calificar uno por uno y arrancamos con el América de Cali creo que eso está en orden alfabético, creo que sí América de Cali, el escudo de la América era así, era un círculo sin el diablo, sin las estrellas, sin nada más la verdad está muy bonito, o sea es un escudo muy bacano, muy bonito obviamente el de ahora sigue siendo muy bacano y muy chévere, pero ese no está mal ese tranquilamente puede ser el escudo de un equipo actualmente de otro país yo lo voy a colocar, y creo que coincido con el chat, en buenos el siguiente equipo de la categoría B es el Atlético FC, o sea el Atlético FC que actualmente tiene un escudo tipo el de Santa Fe no sé si lo han visto, obviamente también cambiaron de nombre, antes eran Depor, ahora son Atlético FC no es un escudo feo, no es un escudo feo, es un escudo que tranquilamente, igual que con lo del América puede ser un escudo que utiliza un equipo actualmente, no está feo, no está antiguo bueno, perfecto no, la verdad perfectos muy pocos, incluso no sé si vayamos a poner alguno en perfecto para mí el de Depor no estaba feo, estéticamente no estaba feo y el nuevo tampoco está feo, así que lo vamos a dejar en bueno junto al del América el siguiente, sí, es el primer claro ganador de la casilla, menos mal cambiaron ese era el escudo del Barranquilla FC, actualmente el escudo del Barranquilla es este vean lo que era antes y lo que es ahora, o sea, los dos son horribles, dicen acá bueno, el nuevo no es tan feo, tampoco es tan bonito, o sea, sí es mejor que el antiguo yo considero, y estoy de acuerdo con muchos que colocan de Guatemala a Guatepeor menos mal cambiaron siguiente escudo, Boca Juniors de Cali, el antiguo escudo del Boca, el Boca ya cambió actualmente está en la categoría B, pero su escudo cuando se fundó por allá en los años 40 pues era básicamente la copia del escudo de Boca de Argentina literal era el mismo escudo pero le colocaban abajo Cali ese fue el único detalle, el chat dice qué belleza, era perfecto, ¿de verdad les parece perfecto el escudo del Boca? yo la verdad lo iba a poner en buenos, pero todos lo están colocando en perfectos vamos a dejarlo por ahora en bueno, pero todo el chat no, mentiras, es que el chat me lo está pidiendo a gritos, perfecto siguiente escudo, Bogotá FC seguimos con equipos de la categoría B el actual escudo del Bogotá es este para la gente que no lo conozca, es este y este era el antiguo, el de ahora es un poquito más minimalista, si es cierto y el de antes me parecía feo a mí personalmente el de Bogotá antiguo me parecía feo el león que está dibujado ahí, no está bien dibujado parece puro escudo de una escuela de fútbol por allá saliendo por Cota en Bogotá alguna vaina por allá en el Maracaná la verdad, menos mal cambiaron estamos de acuerdo, los equipos de la B no están saliendo muy bien librados siguiente equipo sí señores, eso no es mentira eso yo no me lo inventé ese era el escudo del Boyacá Chicó claro, antes se llamaba Bogotá Chicó y tenía el logo o era como algo muy parecido al logo de Bogotá y tenía como unos, no sé unos palos creo que son como palos en su contorno y aparte parece como pintado en una hoja con carayolas el de ahorita tampoco es que sea la gran papaya pero sí, creo que estoy de acuerdo con el chat tan horribles menos mal lo cambiaron pasamos otra vez con equipos de primera división y ahora vamos con Bucaramanga ese era el primer escudo del Bucaramanga se parecen un poco todavía digamos, yo creo que por el contorno la forma del escudo todavía se parecen mucho pero claro, el leopardo no se parecen absolutamente nada las letras, la tipografía los colores la gente me dice que lo dejemos en iguales yo respeto su opinión yo lo hubiera... no, 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 sí lo vamos a dejar en iguales hablando del Rey de Roma justo que en este momento estamos viendo un partido del Deportivo Cali señores, les presento el primer escudo del Deportivo Cali y sí, literal no hay mucho que decir era un rombo esa figura es un rombo, ¿no es cierto? no estoy seguro y por dentro decía Cali ya, no está no tenía colores no tenía formas no tenía absolutamente nada menos mal menos mal cambiaron porque imagínense esto o sea, imagínense que esto fuera el Cali hoy en día siguiente equipo Cortulo A este es el nuevo escudo del Cortulo A mucho más como se podría decir estético minimalista colores también representativos estaba indeciso entre si bueno o iguales bueno, no, iguales tampoco vamos a dejarlo en bueno porque la gente opinó siguiente equipo seguimos en la primera división y vamos con el Cucuta Deportivo este fue uno de los primeros este escudo no estaba feo la verdad este escudo era bonito yo lo colocaría no, es que no sé si en perfecto ay, perfecto perfecto es muy representativo o sea, ese escudo me trae muy buenos recuerdos del fútbol colombiano de antaño tal vez tuvimos que haber colocado una casilla que dijera más o menos esa casilla faltó ah, pero creo que la podemos agregar ahora sí señores, ahora sí y acá en más o menos sí podemos colocar uno el primer cambio que hago es colocar al Cortula la del Cortula no estaba bonito y el Cucuta lo vamos a poner también en más o menos ¿estamos de acuerdo? el escudo del Envigado el primer escudo que utilizó el Envigado yo creo que es el que la mayoría de ustedes recuerda si el Envigado continuara con ese escudo yo creo que no pasaría absolutamente nada el mundo no cambiaría, así que lo vamos a dejar en más o menos el siguiente escudo estoy segurísimo que no lo conocían con este los papié con este estoy seguro que los papié el escudo de la equidad sí, así era el escudo de la equidad súper minimalista ahora la gente me está diciendo pues Camilo se ve exactamente igual no se ve igual pero voy a dejar que el chat opine bueno, creo que el chat ha hablado y Camilo tiene que obedecer lo vamos a dejar en igual este es más bonito que el actual incluso siguiente equipo un equipo que a ustedes, a muchos de ustedes les gusta por los memes que coloca en redes sociales el Fortaleza FC Fortaleza Safe creo que se llama ahorita antes, apenas se fundó era ese escudo un escudo negro FFC tenía como una torre en la mitad podríamos decirlo así ese comparado con el nuevo la verdad es que mejoró muchísimo el escudo del Fortaleza el antiguo era muy feo y la verdad para mí está en menos mal lo cambiaron ese escudo no era bonito o sea, no es bonito no lo es siguiente equipo en la lista el Atlético Huila sí, el equipo de los amores del chat Atlético Huila el escudo del Huila digamos que no hay mucho que decir del escudo es básicamente el mismo no está feo pero es que es muy muy igual o sea, la casilla igual se creó para el escudo del Huila el siguiente equipo en esta lista es Águilas Doradas es este que está por acá antes se llamaba Itagüí pero era ese escudo ese es el mismo equipo si comparamos el escudo antiguo con el escudo nuevo sí mejoró sí, sí el chat también parece un cartel de Hollywood parece como es que no quiero decir algo que no sepa pero no me parece un bonito escudo para un equipo de fútbol el siguiente equipo Jaguares de Córdoba pasamos a la costa caribe colombiana Jaguares es un equipo relativamente nuevo si no estoy mal a ver Jaguares ¿cuántos años tendrá? yo creo que 14 años de existencia no creo que tenga más de 14 años de existencia o 15 años de existencia y su escudo es exactamente el mismo creo que el chat sí, el chat está diciendo tal cual es exactamente el mismo escudo Junior de Barranquilla sí, el Junior para la gente que no lo sepa pues tenía un escudo exactamente igual que el que tiene ahora lo único es que poco a poco año a año lo que le han ido agregando son las estrellas en la parte azul y le han cambiado la tipografía del Junior eso lo han cambiado pero el resto igual el siguiente equipo este sí cambió bastante Leones FC si saben cuál es el Leones creo que tengo el escudo de Leones por acá este es el equipo Leones de Itagüí actualmente en la segunda división este equipo antes era el Deportivo Río Negro y su escudo era ese que están viendo por ahí minimalista bonito a mí la verdad no me disgusta me parece un buen escudo a mí personalmente me parece que está bonito yo no sé si en más o menos o bueno porque puede variar mucho la opinión de ustedes yo lo voy a dejar en bueno a mí me parece bonito minimalista sencillo chévere el siguiente equipo en esta lista Llaneros un equipo que ustedes aman en el chat principalmente por lo que pasó en el partido contra el Unión Magdalena ustedes adoran a ese equipo las dos L's FC el caballo así como trotando forma como medio triangular hacia abajo era un escudo bonito a mí me parecía bonito a mí me parece que este escudo antiguo de Llaneros era bonito lo recuerdo mucho lo mismo es que la mayoría de estos escudos me trae recuerdos como el del Cúcuta bacano esa época del fútbol colombiano pero tampoco era perfecto ni tampoco era bueno vamos a dejarlo en más o menos el siguiente equipo en esta lista para mí para mí ahora que estaba haciendo el tier list mientras voy haciendo todo el tier list siempre me he fijado en ese escudo del Medellín y les voy a decir algo para mí ese ese escudo del Medellín para mí sí va en perfecto el del Boca Juniors de Cali lo coloqué en perfecto por ustedes pero no me parecía perfecto o sea es una copia del de Boca Juniors de Argentina pero bueno ustedes me dijeron que era perfecto yo lo coloqué ahí pero para mí el primer escudo que de verdad para ser creado en 1913 o 12 que fue la fundación del Medellín es un gran escudo yo ahí sí muchachos yo coloqué al Boca Juniors de primeras por ustedes ahora ustedes me van a respetar a mí la opinión de colocar al Medellín también en escudo que era perfecto seguimos señores con otro equipo también importante grande en el fútbol colombiano y tenemos a millonarios y muchos hinchas de millonarios no bueno no creo yo creo que los hinchas de millonarios ya lo sabían pero pueda que haya uno que otro que diga que que Camilo donde está el escudo de millonarios donde está el azul donde está el azul que me representa bueno el primer escudo de millonarios incluso no se llamaba millonarios en ese momento era este escudo básicamente era el mismo escudo de Bogotá pero sin los colores de Bogotá yo creo que estoy de acuerdo con los hinchas de millonarios en el chat y con todos ustedes que menos mal cambiaron ese escudo o sea menos mal de este escudo al que tienen actualmente que está por ahí pegado en la pared el actual es mucho mejor Atlético Nacional es el siguiente en esta lista básicamente son varias figuras geométricas no está feo digamos que no está feo el actual es mucho más bonito que este o eso creo yo ustedes que opinan pero es chévere a mí me gusta o sea es demasiado minimalista pero a la vez se ve genio o sea me gusta a mí me gusta yo lo colocaría en bueno pero la gente hincha de Nacional quien más que un hincha Nacional para opinar dice Camilo menos mal lo cambiaron igual que el de Millonarios están mejores el de Millonarios y el de Nacional de hoy en día mucho mejor que los de antes siguiente equipo 11 Caldas de Manizales este creo que fue el primer escudo bueno acá lo colocaron como el primer escudo del 11 Caldas y es básicamente el mismo escudo del 11 Caldas solo que digamos que acá está la O y la C entrecruzadas así tipo como el logo de Millonarios y antes era la O y dentro la C y la única estrella que ganaron en el 50 pero si se parece demasiado si colocamos el de Bucaramanga como igual y no es igual yo creo que el del 11 Caldas sin discusión alguna también va en iguales siguiente ni para que le hacemos mucho preámbulo Deportivo Pasto tampoco ha cambiado mucho su escudo lo único que ha cambiado es que en la parte de arriba tal vez ustedes no lo alcanzan a ver porque se ve muy pequeño pero en la parte de arriba ahora en ese espacio tiene la estrella que ganó en el 2000 en el 2006 si no estoy mal pero de resto pues la verdad no ha cambiado absolutamente nada Pastico también va a ser la casilla de iguales Patriotas Boyacá el querido Patriotas Boyacá para muchos ha cambiado varias veces de logo este fue el primer logo que utilizó tiene un circulito en la mitad que es un balón tiene una estatua de me imagino que es de Bolívar no estoy seguro o de Santander toda la mitad así con su caballo pero yo creo que vamos a definirlo y lo vamos a dejar en es que no está feo o sea la verdad no está feo no está feo pero para no pelear vamos a dejarlo en más o menos siguiente escudo ah este escudo es muy bonito pero es exactamente el mismo escudo el Perira de toda la vida lo único que ha cambiado es la tipografía el tamaño de las letras el contorno pero de resto la verdad es otro equipo que tampoco ha cambiado mucho su escudo va en iguales siguiente es otro escudo que a mí personalmente me gusta mucho y es el del Deportes Quindío el primer escudo del Quindío ya con su estrellita que ganaron por allá en el 54 o 56 básicamente los colores del Quindío verde, blanco, amarillo la misma casi la misma forma no es la misma forma que tienen actualmente es casi la misma forma muy sencillito pero no sé la gente qué opinan en el chat la gente me dice que está igual bueno perfecto igual para eso creamos una casilla que se llama más o menos cuando Camilo dice que algo es bueno y ustedes dicen que es feo pues lo colocamos en más o menos y vamos con los últimos cinco escudos antiguos del fútbol colombiano el primero Real Cartagena este escudo el Real Cartagena es legendario es muy bonito este escudo incluso personalmente me parece más bonito que el de ahora pillen el de ahora como es comparando el antiguo con el nuevo el antiguo era más bonito yo creo que lo vamos a dejar en bueno me gusta la verdad ese escudo me parece muy bonito el siguiente escudo señores tenemos a el CDI SF Club Deportivo Independiente Santa Fe el Santa Fe este fue el primer escudo utilizado desde el año de 1941 desde el mes de febrero se utilizó este escudo muy bonito a mí me parece un escudo bonito pero sinceramente como hincha sí considero que está más bonito el de ahora el de ahora siento que es mucho más minimalista más bonito que el de antes el de antes sí parece medieval está bonito pero bueno para que la gente no me venga a insultar en los comentarios de este video lo voy a dejar en más o menos y así me curo en salud o si no me acaban en los comentarios y finalizamos con Tigres de Soacha otro equipo bueno no Soacha no es de Bogotá pero es otro equipo de acá de la zona del centro del país ahora sí tiene un escudo totalmente distinto pero antes de ser Tigres de Soacha era Expreso Rojo el Expreso Rojo de Soacha literal parece como escudo de algo de de carros ¿si me entiendes? parece como de alguna marca de gasolina o una marca de motos parece el logo de una marca de motos pero no es feo no es feo no sé yo los veo muy indecisos yo lo pondría en buenos ese escudo estaba bonito pero la gente no sí lo siento yo en este momento me importa un carajo lo que diga el chat va en buenos es un buen escudo que no parezca un escudo de fútbol es distinto pero feo no es no es más o menos es bueno se va a caer el partido perfecto señores entonces ya para finalizar este hermoso Tigres los últimos dos escudos el primero yo creo que todos me van a colocar en el chat lo mismo que pienso yo el deporte Stolima es el mismo escudo de toda la vida solamente que lo han tratado de digamos de las proporciones los bordes la forma de las letras un poquito más bonitas pero es el mismo escudo de toda la vida este señor va junto al Pereira Pastón, Secalda, Junior Jaguares, Huila Equidad y Bucaramanga en iguales y finalizamos señoras y señores con curiosamente el escudo que estoy utilizando en este momento con mi camiseta retro del Unión Magdalena a ver yo les voy a ser sincero y es otra propuesta que yo pongo a consideración del chat este escudo del Unión Magdalena que se parece mucho al escudo de San Lorenzo de Almagro casi que los mismos colores para mi para Camilo MD sin comprometer a nadie más mucho más bonito que el escudo que tiene hoy en día el Unión Magdalena para mi para mi veo que el chat me está colocando más o menos no yo ya no voy a permitir eso señores el escudo del Unión Magdalena sin debate alguno ah bueno si el del Boca Juniors para mi X pero el de Unión Magdalena era un escudo perfecto igual que el del Medellín el de Boca no sé ese lo colocaron ustedes y así quedaría señores el tier list de los escudos antiguos calificados entre los mejores y los que afortunadamente porque el mundo evolucionó terminaron cambiando y es el momento en el cual yo les pregunto a todos ustedes bancan o no bancan aprobado o no aprobada la calificación de Camilo en este tier list aunque tengan en cuenta que yo tomé muy en cuenta lo que ustedes colocaban en el chat aprobado o no aprobado en el chat sería bueno que más adelante hicieras un tier list de los escudos actuales del FPC ayayay esa está buena ¿les gustaría o no les gustaría que hiciéramos ese video de escudos actuales me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios y si este video llega a 2000 likes vamos a colocar 2000 likes como meta hacemos ese video en un próximo directo un próximo directo